en el vídeo anterior habíamos visto los controles tipo pulsador como los que vemos acá y los con el control tipo barra como el que vemos acá aquí hemos cambiado los colores de la escena en lugar de ese color magenta que habíamos puesto un color turquesa para ello miren el vídeo en la descripción vamos a hacer un ejercicio donde vamos a incorporar un control tipo menú y un control tipo casilla de verificación dos controles más que tiene el editor descartes jce inicialmente vamos a eliminar este control que hemos llamado el variable eliminemos ese control y observemos qué ocurre al darle clic a aplicar algo raro nos sigue apareciendo una función cuando he supuestamente desaparecido y debería ser cero pero es allí donde van a ver qué el descartes o el editor de descartes jds incorpora algunas variables 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 que vamos a ver a continuación veamos qué ocurre con este 3 de dónde viene porque está apareciendo así vamos a gráficos en gráficos vamos a ver esta e no está mostrando la ecuación y vamos a el exponente inicialmente le hemos puesto cero decimales por eso nos aparece tres pero si le pongo cinco decimales le decimos aceptar aceptar y aplicar ahí nos está apareciendo ese número y ese número de una variable e resulta que esa variable e no es más que la constante universal otras en trascendental como algunos llaman que es conocida como el número de euler o euler o constante de neper es una es un número especial que es la base de los logaritmos naturales o también conocido como los los logaritmos de neper o neperianos entonces es por eso que nos está apareciendo esta variable acá entonces eso nos lleva a concluir que es conveniente no utilizar nombre de variables que se confundan o reemplacen otras variables como variables fundamentales o universales como la variable e es como si lo hubiéramos llamado pi y resulta que pi es otra constante universal entonces vamos a agregar un control nuevo bueno pero antes de eso miremos qué ocurre si yo voy disminuyendo el valor de b observen que la expresión nos arroja una función que solamente está en el eje positivo eso tiene una razón de ser con la variable e miremos qué ocurre si cambia número negativo hay algo interesante que lo podemos observar acá y es que nos está apareciendo nos está apareciendo más menos que no sería como lógico voy a poner este gráfico un poco más corrido por un ámbulo en 350 para que se aprecie y nuevamente voy a disminuir el valor de e el valor de b perdón entonces aquí no aparece más menos allí vamos a empezar a utilizar algunas expresiones interesantes o algunas propiedades que tiene el gráfico texto no se ven que aquí dije dice dibujar sí cuando la variable b es mayor que cero nos aparece positivo acá más punto cero uno pero cuando es menor que cero nos aparece más menos que es aquí vamos a ver un truco interesante le vamos a decir que esto lo dibuje si b es mayor o igual a cero miremos qué ocurre mientras sea mayor o igual a cero nos va apareciendo más b con su valor pero cuando es negativo ya no nos aparece ese más menos eso significa que debo replicarlo y decirle que cuando sea menor que cero en este dibujar sí acá en este texto no nos pongan más que es suficiente con el menos que aparece acá miremos eso qué significa observemos que nos está apareciendo más 1 voy bajando y en el momento en que es menor que cero ya no aparece menos 1 con 1 menos 1 con 4 es una manera de darle utilidad a este dibujar sí pero observemos que aquí este numerito no nos está mostrando mucho entonces vamos a encontrar a controles le decimos en vez que sea por ahí 180 ahí sí se nos está apareciendo el número muy bien pero veamos cómo corregimos está el que está apareciendo acá vamos a utilizar otro control que lo vamos a llamar el control menú vamos a buscarlo acá le vamos a decir agregar lo vamos a poner al interior de la escena en este espacio y lo vamos a poner acá exactamente debajo de A A está 10 píxeles a la derecha 10 píxeles hacia abajo mide 40 10 más 40 50 le podemos poner 60 y vamos a ponerle 250 y luego veremos por qué aquí me aparece el control menú entonces vamos a hacer algunas correcciones inicialmente el color de la etiqueta el nombre de la etiqueta ya no lo vamos a llamar E no vamos a cometer ese error como es una potencia vamos a llamarlo POT por ejemplo y aquí donde dice M3 le vamos a escribir esto elige qué es lo que va a elegir unas opciones que están acá pero antes de eso pongámosle el mismo color de la etiqueta que entra en estos controles que es un color turquesa se lo vamos a copiar acá al color de la etiqueta para que vaya mostrando algo diferente lo otro es que le vamos a decir que estas opciones van a ser 0 1 2 para la ecuación cuadrática 3 para la cúbica y 4 para la bicuadrática por defecto este esta variable toma los valores tal como están acá 0 1 2 3 4 y con estos nombres que hemos puesto acá eso significa que aquí en gráficos debemos cambiar la E por potencia POT que le hemos llamado la E en el texto enriquecido por potencia aceptar y lo mismo en este otro en el texto enriquecido doble clic y le escribimos potencia observemos que ya de esa manera vamos corrigiendo el error que teníamos anteriormente observando acá tiene para la lineal para la cúbica y para la bicuadrática utilizando un control en este caso menú pero estos controles están entorpeciendo mucho la gráfica y vamos a hacer algo interesante vamos a aumentar el alto de la escena lo vamos a poner en 600 y vamos a generar un nuevo espacio el espacio de 2 que lo podemos llamar de otro nombre por ejemplo vamos a llamar el espacio de controles lo vamos a agregar le vamos a decir que tiene una altura de 110 y en este espacio bueno vamos a quitar todos estos ejes y le vamos a copiar el mismo color que traía el espacio inicial vamos a pegarlo muy bien con ese mismo color y en ese espacio vamos a ubicar todos los controles que tenemos acá aquí inicialmente está en el espacio de 1 le decimos que en el espacio controles lo mismo para B y lo mismo para nuestro nuevo control tipo menú le vamos a decir aplicar y ahí ya nos aparece en un espacio controles bueno miremos ese espacio parece que lo pusimos donde no era vamos a decirle que aquí es 0 y que la altura es 110 para que nos quede en la parte superior aquí está muy bien pero el espacio de 2 lo vamos a poner o lo vamos a ubicar exactamente debajo del espacio controles o sea a partir de 110 y como la altura de la escena es 600 aquí 490 muy bien aquí ya tenemos los controles en otra parte no van a estar estorbando para nada el espacio gráfico incluso lo podemos llamar gráfico no E1 pero por ahora dejémoslo así hay algo también que podemos hacer con el control menú vamos al control menú y es que en lugar de estos numeritos vamos a poner textos por ejemplo aquí vamos a decir que es una función constante la 1 es una función lineal bueno aquí ya los he puesto todos hasta la bicuadrática lo cierto es que siguen conservando los valores de la variable pot o sea si yo escojo constante sería 0 1 para lineal y así hasta la 4 de la bicuadrática observemos entonces elige tenemos la constante que es esta línea horizontal podemos buscar la cúbica sigue siendo cúbica y la bicuadrática entonces es una manera de utilizar el control tipo menú ahora vamos a incluir un segundo control que lo vamos a llamar el control o vamos a elegir el control llamado casilla de verificación y esa casilla de verificación le vamos a dar un nombre por ejemplo ver o si lo previene muestra agregar ese botón muestra va a estar al interior ese control muestra en el espacio controles para dejarlo aquí junto con los controles recordemos que este está a 60 hacia abajo 60 10 más 250 serían 260 pongámosle aquí entonces 270 el color de la etiqueta este mismo color que tenemos acá que es turquesa podemos buscarlo turquesa y miremos como nos quedaría aquí está y en lugar de poner este muestra tal como está acá vamos a decirle muestra ecuación como es un poco más más extenso que esta palabra entonces ampliemos esto a 250 el ancho del control observenlo acá que es una casilla de verificación esa casilla de verificación tiene un identificador que es el nombre de la variable que vamos a usar para esa casilla muestra inicialmente por defecto todas las variables que usemos tienen un valor de 0 pero cuando le hago clic este muestra va a tener un valor de 1 lo mismo acá y que es lo que vamos a hacer que en gráficos donde aparece el texto además de este b mayor o igual que 0 lo voy a poner entre paréntesis le vamos a decir que además debe cumplir con esta i recuerden que el ampersand significa i que muestra sea igual a 1 y lo mismo lo hacemos para el otro texto cuando b es negativo acá que cuando b es negativo lo va a mostrar pero también si muestra es igual a 1 observemos que cuando le digo aplicar no nos está mostrando la ecuación pero cuando le damos clic acá en mostrar nos muestra la ecuación lo mismo para cuando b es negativo vamos a escoger otra función dentro de la cuadrática y lo vamos a poner en b negativo ocurre exactamente lo mismo entonces es una forma de utilizar la el control casilla de verificación para este para estos casos pero igual también se puede usar como lo veremos en otros videos para por ejemplo test de selección múltiple donde el usuario va a tener varias casillas de verificación selecciona una de ellas y luego le va a decir si seleccionó la respuesta correcta o no es una manera también la casilla de verificación tiene otra opción que aparece aquí si yo tuviera varias casillas de verificación y todas las agrupo en un como lo dice acá un grupo por ejemplo llamado llamémoslo mostradores por ejemplo observemos lo que ocurriría en lugar de una casilla de verificación nos aparece un radio botón que es para este caso que se llama muestra vuelve y funciona no se desactiva eso lo veremos ya para otro ejercicio que sería tipo selección múltiple con múltiple respuesta por ahora dejémoslo únicamente en casilla de verificación y de esta manera hemos mostrado dos controles adicionales uno para menú otro para mostrar o casilla de verificación que podemos aplicar para mostrar algo bien sea una ecuación o de pronto otra gráfica en fin tiene muchas utilidades que espero sepan utilizar eso es todo hasta pronto gracias por verificación justo